Tras los constantes atracos que se realizan en la periferia del recinto UAS San Francisco de Macorís, el general de la plaza policial Virgilio Pacheco Garavito asegura que reforzarán la seguridad en esa zona. Entre las medidas a tomar para contrarrestar esos hechos, vamos a hablar con el síndico municipal para ver de qué forma se puede hacer una entrada, que no tengan las personas que tienen incidencia allí, los estudiantes, que tengan que dar una vuelta por detrás de la universidad, que resulta traumático. Eso nos lo explicaron ellos, los próximos días vamos a reunirnos con el síndico para ver si le buscamos una salida. En cuanto a la seguridad perimétrica, si ya hemos tomado desde antes de la reunión algunas medidas para contrarrestar algunos hechos que se han producido allí, principalmente arrebatos de carteras y algunos celulares. ENTN, Robinson Polanco.